Vamos a pagar por no matar, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en Buenaventura que generaron diferentes reacciones entre los santandereanos. Esa afirmación de pagarles a jóvenes para que no se maten tiene que ver con la apertura de mil cupos universitarios dentro del programa Universidad en el Territorio. Muy mala iniciativa en realidad, es premiar la delincuencia y sobre todo que esto ya se ha hecho en otras ocasiones, digamos cuando usted hace eso lo que estimula es que más muchachos asesinen personas para entrar a ese subsidio, luego cuando se acabe la plata para pagarles a ellos que va a pasar, que van a hacer, se va a aumentar la violencia. De ninguna manera, yo creo que este es el único país que en lugar de coger a los jóvenes y reformarlos y educarlos, le están pagando sencillamente para que no maten, yo no creo que en ningún otro país hagan eso. En cierta parte pues uno está de acuerdo, pero lo que está haciendo de que patrocinar la delincuencia y habiendo tantos jóvenes que de verdad lo necesitan, me parece mal hecho eso. No, pues la verdad no, no la apoyo, estoy en contra, pensaría que existen otros mecanismos pues para que él tome control de esos llamados delincuentes, pero no darles lo que dice que les va a dar. Es incentivando al pello, porque yo perfectamente puedo decir voy a volverme más topar también del millón de pesos. De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, se espera que entre los mil jóvenes estén quienes empuñen armas de corto y largo alcance en las filas de bandas criminales, pero también otros que podrían estar en riesgo de ser reclutados. Una propuesta que busca prevenir más derramamiento de sangre en el país, además de mejores oportunidades. Me encantaría, porque es mejor el estudio que cualquier otra cosa. Haga sus cuestiones bien hechas para que esto día a día vaya cambiando las ciudades en todas partes, los niños, los muchachos. Yo opino que sería bueno que se dejen ayudar, o sea, de por sí que los muchachos, a pesar de que están en ese mundo, en esa cuestión, de que los saquen a otro, como decir, a nuestro mundo, que es estudiar esa cuestión de los jóvenes, pues es difícil, pero a la vez si ellos se dejan ayudar, porque esa es la cuestión de que ellos quieran también, ¿no? Pues sí, me parece muy bien que ponga Vispiro, ese presidente, a dar más oportunidades a los jóvenes, porque de por sí todo eso acarrea eso, ¿no? A la falta de educación, a la falta de oportunidades en la juventud. El anuncio fue recibido por muchos con aplausos, mientras algunos se preguntan cómo hará el gobierno para garantizar la seguridad de esos jóvenes que acudan a la U y dejen las armas.